¿Qué es la medida de la causa? El crecimiento de la ciudad, su evolución requiere de inversiones importantes, reparación y compra de maquinaria, obras, obras numerosas y variadas Las obras públicas se realizan con recursos, no con discursos Tenemos plata, bueno No obstante a eso, me comprometo ante los señores consejales No vetar la reforma de la actual ordenanza voluntaria Y siempre y cuando no signifique un desfinanciamiento intencional a las arcas municipales Porque solo se trate de un restante organizado con especulación solamente política A mí no me mueve nada en políticos Yo no me pongo a la política, señor No solo debemos pensar Acá somos nosotros No solo debemos pensar ¿Qué puede hacer la ciudad de Bicón por cada uno de nosotros? Nuestra preocupación será Que pensemos ¿Qué podemos hacer nosotros? Servicios queremos Feliz que nos estemos viviendo en una villa como estamos viviendo Señor presidente Señor presidente Señores concejales Estimados vecinos Muchas gracias 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 Señor intendente Para el artístico ¿Cuál es lo que nos va a hacer? ¿Nos proponen qué? Para el año 2016 ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Señores concejales Una ventana ¿Algo? ¿Tenemos señor? ¿Señores concejales Se hacen ¡Se hULTAL! ¡Se! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Después fadas! ¡Después fadas! ¡Después fadas! ¡Después fadas! ¡Después fadas! ¡Del pueblo! ¡Del ress if it! ¡K 수 enough! ¡La respuesta queremos! ¡Que lo toque! ¡No somos violentos! ¡Queremos respeto!